¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial? Si tenemos una máquina que lo único que hace es hablar de forma robótica, por muy inteligente que sea, va a ser imposible que el ser humano que haya al otro lado, ya simplemente por su voz, por su forma de expresarse, aunque la máquina esté genuinamente pensando, ellos lo consideren como tal. El test de Turing se fue modificando mucho a lo largo del tiempo hasta llegar a versiones que a día de hoy, cuando ahora lo veáis, todos conocéis. ¿Con qué objetivo? Con no tanto decidir si una máquina se comporta como un humano, sino si es capaz de tener capacidades que tendría una persona, que demuestren un verdadero entendimiento o al menos un nivel de algoritmia muy alto de lo que se está haciendo. Al final, el test de Turing moderno que todos conocemos es el CAPTCHA, que si lo tomamos al pie de la letra, muchos de nosotros tampoco seríamos considerados personas, dada la complejidad que tiene en muchos casos. CAPTCHA, al final, son siglas que vienen de Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humanas Apart. O sea, básicamente, un sistema para comprobar si eres una máquina o eres un humano. Hoy en día, que una red neuronal, que un sistema inteligente sea capaz de descifrar el mensaje que hay escrito en esta imagen, implica una capacidad computacional y una complejidad a nivel de algoritmo, que salvo sistemas militares, sistemas que puedan tener Google y Microsoft y compañía de forma privada, el 90-95% de sistemas públicos no son capaces de resolver. De ahí que se utilicen sistemas como estos para discernir si es una máquina o es una persona a la que está hablando. El objetivo de hacer esta introducción era, básicamente, que entendamos que lo que hoy en día consideramos inteligencia artificial, dar por hecho que dentro de unos años será considerado como tecnología base. En este sentido, pensemos todos en Google Maps. Si ahora mismo hiciéramos una encuesta, un porcentaje muy básico, o sea, muy bajo, consideraría que Google Maps es un sistema de inteligencia artificial, un sistema inteligente. Pero si nos vamos 30 años atrás a nuestros padres con el coche recorriéndose España con el mapa de Repsol, os aseguro que le enseñáis Google Maps en un móvil, y si no lo consideran magia negra estará ahí, pero seguro que lo consideran sistema inteligente por encima de todo. La tecnología, conforme avanza, pues va cambiando nuestra visión, la vamos aceptando como común, y eso nos permite que, bueno, nunca nos conformemos, sino que siempre queramos más y queramos llegar a sistemas mucho más complejos. En este sentido, y ahora ya hecha esta introducción, os paso a contar algunos proyectos que hemos hecho en Opino, relacionados tanto con inteligencia artificial como con las distintas tecnologías que abarcan esta charla. El primero es un sistema de, bueno, lo llamamos Opinodata. Este sistema se basaba en un principio. Google, al final, es una red neuronal que ha aprendido a partir de los documentos que tenía clasificados con su versión antigua. Es decir, Google tenía una serie de información clasificada por palabras, por keywords principalmente, y a partir de esa versión construyeron la versión actual, que ya es una red neuronal que va clasificando. Uno de los puntos que vimos en Opino cuando empezamos a clasificar contenido dentro de nuestra pata de marketing, es que dentro de la inteligencia artificial es muy importante que cuando tú enseñas algo no haya ruido en esa información. Pues Google aprendió la clasificación que tiene ahora mismo, que se puede encontrar pública en la parte de Google AdWords, que tiene 400 categorías con hasta 5 niveles de profundidad, aprendió con ese ruido y, por lo tanto, lo que nosotros entendemos como un concepto, él posiblemente no lo aprendió de la misma manera. El caso más práctico es las bicicletas eléctricas. Nosotros entendemos como una bicicleta eléctrica, al final, como el concepto de bicicleta eléctrica, una bicicleta normal con un motor que te ayuda, etcétera, etcétera. Pero cuando Google aprendió lo que era una bicicleta eléctrica, se dio el caso de que la mayoría de los artículos que había en ese momento en Internet posicionados con ese término, hablaban de bicicletas eléctricas y de los riesgos que tenían con el agua. Había que tener problemas, o sea, cuidado con la corrosión, problemas con que no estuviera fuera, y esto provocó que Google no aprendió el concepto de bicicleta eléctrica como un concepto puro, sino que lo aprendió mezclado con el concepto de la bicicleta eléctrica es aquello que trata de bicicletas, de electricidad y de agua. ¿En qué nos importa esto? Que a día de hoy, si tú intentas posicionarte en Google para un término como este, no deberías de posicionarte con aquello que tú comprendes que es, sino que tienes que escribirlo de la manera en la que Google lo entendió. Si quieres de verdad posicionarte en esa temática de forma pura y que cuando la gente busque, a ti se te encuentre dentro de esa materia. Esto es un ejemplo claro de la inteligencia artificial está muy bien, los sistemas de Big Data están perfectos, toda la información que podemos extraer, pero si tú no haces una limpieza de datos previa o tus datos no son lo suficientemente correctos, al final tu sistema va a tener ruido interno que lo va a aprender y la única manera de adaptarse a ellos es aceptando ese ruido y modificándote a él. Posiblemente lo ideal sería intentar corregir la visión de Google, pero teniendo en cuenta el tamaño que tienen estos sistemas, es muy complicado que ellos reaprendan ese tipo de información. Este sería el primer caso. Otro caso que tenemos, que es ya dentro del sector de las IoT, es Virto. Esto es un edificio que hemos hecho con la empresa Axiare. En Virto hemos hecho la conjunción de distintos sistemas IoT que controlan diferentes elementos dentro del edificio, desde las bicicletas para compartir, coches para compartir entre los empleados, cafetería, control de luces, control de temperatura, controles de accesos, de reservas, o sea, todos los servicios que están dentro de un edificio y los sistemas que tienen, ya sean luces y los distintos automatismos, controlados desde un sistema que integraba las distintas APIs, la primera versión era simplemente una aplicación, que por un lado a los usuarios le daba esa interfaz única en la que se habían unido todas las APIs que tenían los sistemas y a los dueños del edificio le daba la capacidad de tener una trazabilidad de esa información, pero ya ordenada. Yo no tengo que tener un reporte para cuando se arreglan las incidencias del edificio o cómo llegan, sino que tengo el canal unificado y además a partir de ese canal puedo sacar estadísticas y mejorar y hacer prevención, porque si yo tengo 100 edificios y en 50 de ellos ha fallado una pieza, sé que en los otros 50 existe una gran probabilidad de que falle, entonces puedo tener previsión acerca de lo que ocurra. A este sistema lo que se le hizo ya en una fase posterior es ya tenemos unas APIs comunes, unas APIs que nos permiten controlarlo, ahora demos un paso más, vamos a darle una capa por voz y este fue el punto que hicimos, que si bien quisimos apoyarnos inicialmente en tecnologías como Google Assistant y compañía por limitaciones que tenían en el año 2016 estas tecnologías, al final creamos nuestro propio sistema por voz, que viene a ser lo mismo, esto no deja de ser un árbol de decisión bastante complejo en el que te lleva a las distintas APIs, a las distintas acciones que uno tiene en cada caso, posiblemente gente lo considerará inteligencia artificial, en otros puntos veremos que esto sería un sistema más básico que al final es una interfaz por voz, que sería en ese caso la parte más compleja que ha habido. Y ya en tercer lugar, antes de pasar al futuro, este es un proyecto interno de opino que estamos haciendo con la Unión Europea en IMAXdesk, que es, nosotros tenemos una plataforma de recruiting en la que un punto de innovación que estamos haciendo ahora es que, dado que ya tenemos casi unos 50.000 perfiles registrados y estos perfiles, sus currículums que son en PDF, fueron modificados, o sea, bueno, fueron clasificados por nuestro equipo de recursos humanos, pues entonces nos vimos, oye, tenemos muchos PDFs y tenemos su clasificación correspondiente a partir de las palabras internas que hay dentro. ¿Seríamos capaces de crear un sistema que cuando nos llegue un perfil pudiéramos llegar a clasificarlo? ¿Que automáticamente extrajera el contenido y ya supiéramos las skills que tiene esa persona a partir de lo que nos haya marcado? Pues ese es el punto que nosotros ahora estamos llevando a cabo. Aprovechando la base de conocimiento que ya tenemos, estamos creando un sistema de recruiting para recursos humanos que reduzca el tiempo de lectura de estos currículum para extraer las skills y automáticamente tú ya tengas las habilidades que tiene cada uno de estos perfiles, de forma que recursos humanos se pueda centrar simplemente en hacer esa búsqueda por skills y ya luego entrevistar a esos candidatos en cada uno de los casos. Esto no deja de ser otro estudio de la información en la que se intenta reducir el ruido lo máximo posible con el objetivo de que el sistema aprenda lo máximo posible. Estos sistemas, pues cada uno de ellos, con su complejidad en las distintas tecnologías que estamos mencionando, lo que nos enseñan es que hoy en día crear un algoritmo de machine learning, un algoritmo de inteligencia artificial, lo importante, lo que tenéis que tener en cuenta de cara al futuro es que no es tan importante la red que se utilice, el motor de inteligencia artificial, sino cómo de limpios, cómo de filtrados estén estos datos al comienzo. Si estos datos están correctos, vuestro sistema tendrá una potencia increíble. Y ya una pequeña visión al futuro de la temática de esta reunión, que es la computación cuántica y la parte de criptografía. A los que hayan estudiado el dilema de si P es igual a NP o P es distinto de NP, esta duda les interesa, la computación cuántica será algo que les llame bastante. A día de hoy, toda la criptografía que tenemos, ya sea en sistemas bancarios, en tarjetas de crédito, en nuestras contraseñas, todas se basan en un principio. Son problemas que, o sea, cualquier contraseña se puede desencriptar, pero el tiempo que se tardaría en desencriptarla es demasiado, por lo que nadie va a llegar a resolverlo, salvo que te encuentren un algoritmo que te permita conseguir la solución en un tiempo constante. Lo normal es que no sea descifrable hoy en día ningún tipo de contraseña que utilicen un SHA-512, o incluso el 256, porque el tiempo computacional que se va a tardar en encontrarla es excesivamente grande. Pero claro, si tú tienes un ordenador cuántico en el que ya ese coste computacional se reduce muchísimo porque es capaz de paralelizar a unos niveles inimaginables estas comprobaciones, es decir, si se consiguen hacer adaptaciones de los problemas no, o sea, los problemas NP a algoritmos cuánticos, toda la criptografía que tenemos ahora mismo dejaría de ser útil. Por eso, o sea, cualquier contraseña sería desencriptable, cualquier problema sería resoluble en un tiempo razonable. Esto era un principio que contaba Isaac Asimov, un escritor muy famoso de ciencia ficción, en el que él partía del punto de vista de que en un futuro las conversaciones no estarían encriptadas porque ya los ordenadores tendrían la suficiente potencia como para desencriptarla, por lo que intentarlo era algo inútil. Pues aquí es donde está el reto futuro y donde hay que hacer mucha investigación es de qué manera podemos proteger nuestra información, proteger nuestra privacidad si llegamos a un punto en el que toda información se puede llegar a extraer utilizando este tipo de tecnologías. y con esto termina mi intervención a falta de las preguntas que queráis hacer. Si os parece, muchísimas gracias Francisco, si os parece lo que vamos a hacer es daros una colección de ideas, o sea, permitir que tanto Francisco que acaba de intervenir como Antonio que aprovecho para presentarte y saludarte que por fin ya está con nosotros, presenten sus ideas y haremos al final de la sesión un turno ya de preguntas y de debate. Muchas gracias por las preguntas que algunos de vosotros ya nos habéis adelantado. Son muy interesantes y además yo creo que van a poner sobre la mesa precisamente ese debate que traíamos hoy en día, el tema de la convergencia de las tecnologías y la exponencialidad que como habréis visto Francisco nos ha ido introduciendo y ahora Antonio nos aportará pues también una visión en este campo y a ver qué os parece. Esperamos que os guste. Muchísimas gracias Antonio. Oye, pues es un placer estar aquí con vosotros, muchas gracias por invitarme y bueno, por lo que he visto esta presentación anterior pues ha sido muy concreta en un proyecto, la mía es un poco más generalista para hablar un poco y reflexionar sobre dónde está la inteligencia artificial y qué implicaciones tiene. Bueno, la he llamado EFI, Elastic Cloud Intelligence, luego veremos por qué, no tiene nada que ver con el corte inglés, ya nos gustaría, avanzo porque ya me lo han preguntado entonces bueno, vamos ahí, entonces bueno, me presento muy brevemente, yo trabajo en el grupo de inteligencia artificial Europa de Everest, somos 40 personas y bueno, pues mi carrera ha estado siempre vinculada a IT. Desde hace 3 o 4 años pues muy seriamente vinculada a lo que en un principio era Big Data que luego pues ha ido desembocando en muchos casos en inteligencia artificial. Luego veremos un poquito la relación que hay entre ambas tecnologías. Y bueno, el impacto que todos estamos percibiendo en la inteligencia artificial en todos los sectores es brutal, ¿no? Coches autoconducidos, logística, robótica, retail, ¿no? Esta noticia ya tiene un tiempo, por ejemplo, cuando Ford decidió invertir mil millones de euros en inteligencia artificial y comentándolo pues a mí me decían, joder, qué buena noticia, qué gran apuesta. Y yo decía, yo creo que es una mala noticia, es el reconocimiento de que ya van muy tarde, ¿no? De que tienen que hacer un all-in, ¿no? porque no se han adaptado suavemente, ¿no? Y la inteligencia artificial es así, su ritmo de crecimiento, su ritmo de penetración está siendo muy alto y nos está forzando a todos a adaptarnos muy rápidamente, ¿no? En todos los sectores, incluido el financiero en el que además se intersecta con otras cosas como blockchain y tiene una potencial disruptiva muy larga, ¿no? Y otro criticismo que se suele hacer a la inteligencia artificial es, bueno, al final es una tecnología más, ¿no? Como todas las tecnologías desde la radio, la televisión, las lavadoras, pues todos al final son tecnologías que tienen un potencial para cambiar la sociedad pero luego pues tienen un cierto ratio de adopción, ¿no? Aquí podéis ver el ratio de adopción de un histórico de los últimos, el último siglo de las principales tecnologías que han impactado en la sociedad y podéis ver el ratio que tiene la inteligencia artificial. Estamos hablando de otra cosa, ¿no? En cuanto a ratio de adopción y también respecto a los thresholds o digamos la inercia que hay dentro de eso porque al final en la inteligencia artificial lo que lo está impulsando es algo diferente a todas estas disrupciones anteriores que eran disrupciones más tecnológicas. Aquí de lo que estamos hablando es de que las matemáticas principalmente que es un campo infinito y de alto crecimiento se están empezando a embeber en los sistemas de software. Entonces ¿cuándo se va a parar de producir la producción matemática o el desarrollo teórico matemático que pueda ser aplicado a ingeniería de software? Pues aquí ya bueno, cada uno hace sus hipótesis bajo mi punto de vista nunca. O sea, esto es otra cosa cualitativamente hablando. me gusta nombrar a Alan Turing que quizás no fue el primero o sí también aquí tenemos el automatón de la cierva que yo creo que cuando vemos en las ferias robots que hacen pequeñas cosas yo siempre me acuerdo que un español un siglo antes ya había hecho eso que ahora se podría llevar unas ferias y haría exactamente lo mismo pero bueno al final cuando estamos hablando de inteligencia artificial Alan Turing que brillante en muchos aspectos con una vida muy interesante entre otras cosas pues contribuyó a desarrollar el ordenador que descifró el código enigma en la segunda guerra mundial y permitió durante dos años conocer los movimientos del ejército nazi por adelantado y entre otras cosas lo recordamos por un test que definió porque él ya entonces la informática era algo muy encipiente muy físico todavía muy basado en conectar clavijas como en las antiguas centralitas telefónicas pero ya se estaba desarrollando pues la base teórica para su desarrollo y claro él que era capaz de mirar muy lejos a dónde podía llegar esto se empezó a hacer la pregunta de si algún día las máquinas podrían llegar a pensar y cómo sería la falsabilidad de esa hipótesis entonces él dijo que la manera de verificar si ese punto había llegado o no sería poner una especie de biombo entre un observador y lo que hay detrás y el observador podría hacer preguntas y detrás respondería algo que no se sabría si es un humano o una máquina y en base a eso tendría que decidir si es un humano o una máquina entonces bueno esto yo en las charlas que doy me gusta mucho preguntarle al público me gusta mucho decirles ahora imaginaros que empezáis a tener una sospecha cierta de que como hemos visto en alguna película que vuestra mujer es un robot al principio son solo indicios pero cada vez más empezáis a estar convencidos entonces me gustaría desafiaros y a toda la audiencia que nos está escuchando a qué tipo de preguntas le harías a tu mujer si empezaras a sospechar que es un robot por avanzar algunas pues suelen preguntar pues que si se acuerda del veraneo en peñíscola que algo que tenga que ver con las emociones que me cuente un chiste que entienda una ironía que le haga ¿no? bueno nosotros solemos poner el borde entre lo que los humanos son capaces de hacer y las máquinas no en lo que todavía no han sido capaces de hacer lo que pasa es que ese borde se va moviendo y se va moviendo muy rápidamente ¿no? en muchas de las cosas que acabo de nombrar luego lo que hago en estas sesiones es enseñarles ejemplos demostrando que las máquinas ya son capaces de hacer eso y bueno encontramos un nuevo borde más lejos ¿no? entonces bueno este planteamiento es bastante interesante luego la caja de lo que tiene dentro lamento que aquí la diapositiva igual no se va a ver muy bien pero cuando hablamos de inteligencia artificial básicamente hay que diferenciar dos hay muchas escuelas pero por simplificarlo mucho vamos a centrarnos en lo que es la inteligencia artificial por así llamarla fuerte o amplia o fai que es esto que es conseguir máquinas autónomas con cierto grado de conciencia y lo que es la inteligencia artificial débil que es la solución a problemas muy estrechos que pues tiene un solape muy grande con lo que se ha venido entendiendo que es machine learning y deep learning ¿vale? una inteligencia artificial fuerte un sistema que pretendemos que algún día llegue a ser consciente y alcance algún tipo de singularidad aparte de algoritmos de machine learning y deep learning tiene que tener una representación interna del contexto que le rodea tiene que tener la capacidad de simular hipótesis en el futuro para tomar decisiones tiene que tener objetivos tiene que tener capacidad de razonamiento lógico abstracción tiene que tener muchas otras cosas ¿no? entonces para ese camino ya falta para la débil para la inteligencia artificial débil que es por ejemplo que una máquina sea capaz de reconocer las emociones humanas pues eso ya está y está produciendo unos impactos muy grandes ¿no? por hablar un poco de los de los tres tres holes ¿no? o sea porque al final esto ¿por qué ahora? ¿no? y no hace diez años o ¿por qué no dentro de treinta? ¿no? ¿por qué YouTube se hizo popular en un justo momento de la historia y no antes o después? porque el concepto era fácil de entender subir vídeos a la nube pero YouTube es posible en el momento que el ancho de banda es suficiente para que eso pueda suceder ¿no? entonces ¿qué tres holes se han disparado aquí para que esto sucediera aquí y ahora en este momento de la historia? bueno pues ha habido básicamente tres cosas primero el desarrollo de un marco teórico que ya era antiguo basado en gente que estaba a medio camino entre la psicología y la informática que intentarán desarrollar nuevos modelos de lo que entonces eran puertas lógicas similares a las neuronas del cerebro tuvo en su momento su criticismo que lo dejó parado durante treinta años en uno de los inviernos de la inteligencia artificial pero luego nuevos desarrollos pues han conseguido superar digamos el esquema teórico en el que se basa pues el deep learning ¿no? luego otra es la capacidad de computación fijaros a la izquierda del todo está el CrayOne que era el ordenador más potente a principios de los años 80 costaba 8 millones de dólares y tenía 8 megas de RAM 64 bits pesaba 5,5 toneladas ¿no? nuestro Galaxy 8 que pesaba un poquito menos gracias a Dios tiene 128 gigabytes y 6 gigabytes de RAM y va a 2,5 gigahercios y cuesta 700 dólares ¿no? este ya es muchísimo más potente que el Cray es mil veces más potente que el ordenador que había en 1980 si levantamos una de las máquinas que los proveedores cloud nos ofrecen buenas de las de para machine learning estamos hablando de una máquina que excede toda la capacidad de computación de la humanidad en 1980 ¿no? entonces ya llevamos dos tres holes ¿no? un marco teórico y un marco de capacidad de computación este marco de capacidad de computación pues viene representado bien explicado por la ley de Moore al final la capacidad de computación depende del número de transistores de pequeñas puertas lógicas que somos capaces de meter en un centímetro cuadrado y eso crece logarítmicamente es decir exponencialmente cada dos años se dobla ¿vale? entonces esto está alcanzando un punto que antes he hablado de la mecánica cuántica en el que se está alcanzando ya unos niveles de concentración que está rozando ya los límites físicos ¿no? habrá que ir a nuevas arquitecturas o nuevos planteamientos porque esto esta recta que vemos no podrá seguir indefinidamente y por último los datos fijaros a la izquierda que tampoco se ve muy bien lo lamento se ve una gráfica que es la naranja que es digamos el número de consultas a una empresa de información competitiva tecnológica el número de consultas sobre Big Data que empieza más o menos en el año 2011 durante dos tres años se mantiene muy alto y a los dos tres años se dispara inteligencia artificial que es el azul claro que es lo que ha pasado aquí el Big Data crea nuevas tecnologías que de manera muy barata nos permiten almacenar una gran cantidad de datos que antes no podíamos y eso lo que trae como consecuencia es que poco a poco empezamos a ver nuevos casos de uso se puede empezar a aplicar la inteligencia artificial y en el momento que ya hay esas tres cosas que hablábamos marco teórico capacidad de computación y datos la inteligencia artificial se dispara ¿y dónde se dispara? pues lo podemos ver a la derecha tenemos los datos estructurados que más o menos seguimos teniendo lo mismo seguimos teniendo las bases de datos de toda la vida las relacionales pero sobre todo lo que estamos almacenando son gran cantidad de datos no estructurados texto, audio, vídeo datos de IoT entonces esto también marca una frontera a veces entre lo que se entendía hasta hace unos años analítica clásica ¿no? que es lo que está en verde sobre datos estructurados y lo que se entiende por inteligencia artificial ahora que es todo lo que va sobre datos no estructurados la capacidad de entender el lenguaje humano y expresarse en él la capacidad de interpretar vídeos emociones la capacidad de pues todo lo que lo que digamos se sale de los datos estructurados tradicionales y esto impone cuatro retos o cuatro o lanzamos cuatro ideas que pensamos que que son interesantes y que las hemos llamado halcones y palomas un poco provocador ¿no? porque porque este juego va a ir de supervivientes y de capacidad de adaptación ¿no? entonces bueno queríamos lanzar un mensaje de aviso de que a corto plazo la inteligencia artificial es una ventaja competitiva pero a medio o largo plazo es una es un componente de supervivencia y quien no esté adaptado pues pues no no va a sobrevivir ¿no? entonces la primera reflexión es sobre sobre el movimiento exponencial que algo ya he dicho anteriormente ¿vale? pero bueno ahí podéis ver un poquito la evolución de los taxis en Nueva York y la entrada que supone Uber ¿no? en uno o dos años unos cuantos cuatrimestres todo el sector queda completamente disruptivo ¿no? esto ya no es como un juego de ajustes donde las empresas se van adaptando van ganando cuotas de mercado del 1-2% esto es un juego donde jugadores que consiguen una capacidad de financiación muy grande entran en el mercado con una oferta de valor y unas capacidades tecnológicas completamente nuevas y barren a todo el mundo que no está adaptado el segundo planteamiento es que todo esto sucede en tiempo real ¿vale? a veces se rumorea ¿no? cuando las máquinas tomarán el control con la conciencia Skynet empezará a dominar la humanidad ¿no? yo aquí soy un poco provocador porque digo que ya ha sucedido ¿no? lo que podéis ver a la izquierda no se ve muy bien está muy negro pero es un gráfico que representa el trading de alta frecuencia de un segundo lo que son las bolas grandes son operadores humanos y las bolas pequeñitas son algoritmos algoritmos haciendo trading entonces ¿qué pasa? que las bolas grandes entran en el mercado los algoritmos que mayoritariamente dominan ya las mesas de negociación barren a los operadores humanos entonces dices bueno no serán un volumen muy importante afortunadamente no manejarán un volumen muy importante de la masa monetaria internacional bueno pues eso es el gráfico que podéis ver la derecha la masa que maneja ¿no? entonces cuando un algoritmo de manera automática si no se le imponen pues unas ciertas restricciones éticas que es un tema que ahora está muy en boga puede por ejemplo tomar una decisión como ponerse corto contra un país o sea es decir apostar que al país le va a ir mal y de hecho generar una profecía autocumplida porque al ponerse corto pues tira a la baja su moneda y obliga al banco central del país a reaccionar pues estamos hablando de un mundo donde ya una parte muy importante de nuestro bienestar depende de unos algoritmos que están funcionando autónomamente y todavía no pero esperemos que pues poco a poco sí sabemos que tanto a nivel de la Unión Europea como española hay una concienciación muy grande sobre la ética de la inteligencia artificial y que poco a poco estas reflexiones lleguen y capilaricen ahí ¿no? y luego por último pues el impacto del deep learning ¿no? inteligencia artificial se puede hacer con muchas cosas pero lo que lo ha llevado un paso más allá son los algoritmos de deep learning que son pues algoritmos de machine learning de redes neuronales de toda la vida pero pues que con la capacidad de computación que tienen pues pueden tener una profundidad en capas o sea un tamaño mucho mayor ¿vale? al final no son tan sexys como pensamos cuando hablamos de ellos son simplemente multiplicaciones de matrices cualquiera que haya hecho primero de álgebra sabe hacerlo no es más que una matriz de pesos que se va multiplicando ¿vale? pero eso pues resulta que curiosamente es capaz de reflejar muy bien las no linealidades que están presentes en las leyes físicas del universo que nos rodea a la escala a la que nos rodea lo cual es tiene fascinados y hay una línea de investigación bastante interesante por ahí ¿no? y luego por último el conocimiento humano este es Libertus lo que veis arriba a la izquierda es Libertus que es un algoritmo de póker que ganó a los mejores jugadores del mundo les hizo de todo estuvo jugando con ellos para engañarles y que le perfilaron de una manera que no era luego de repente les hizo un amago finalmente entró all in los dejó a todos descuajeringados ¿no? cuando hablamos de las capacidades cognitivas que puede tener un algoritmo o por ejemplo esta no está aquí involucrada pero hay reportes de que por ejemplo en los drones cuando trabajan en un conjunto muy grande se vuelven agresivos muchas capacidades que pensamos que están reducidas a los humanos pueden estar presentes también en los algoritmos de inteligencia artificial toda esta bola que se está viniendo sobre nosotros y que estamos intentando adaptarnos a ella como podemos ¿dónde está impactando más? pues bueno está impactando en el en el machine learning a gran escala ahora pues las infraestructuras que disponemos para computar hace tres años los científicos no las podían soñar podemos mover datasets de terabytes de información y construir algoritmos tremendamente sofisticados he hablado antes del deep learning y uno de sus primos el aprendizaje por refuerzo más relacionado pues con deep learning aplicado en el tiempo ¿no? la robótica que esto es algo interesante la gente que vive en el mundo de la robótica que ha trabajado siempre en el mundo de la robótica en las plantas industriales se está un poco escamada con todo esto de la inteligencia artificial y de la automatización porque dice ostras pero si nosotros todo esto que ahora ustedes dicen nosotros lo llevamos haciendo 30 años o sea en las fábricas llevamos metiendo robots llevamos automatizando llevamos metiendo haciendo analítica para optimizar procesos y haciendo machine learning 30 años y dice pues 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 felicidades ¿no? pero ahí seguimos ¿no? luego la visión por computador a todas las escalas desde la escala satelital hasta la escala atómica el lenguaje el procesamiento del lenguaje natural que probablemente sea ahora a corto plazo lo que más resultados está dando pero que probablemente en el largo plazo lo veremos a mí me recuerda un poco a veces los que somos un poquito más mayores pues a los sistemas ELISA de los años 60 todavía ¿no? le falta le falta conciencia le falta un poquito de conciencia y de personalidad a la gente para interactuar con nosotros los sistemas colaborativos el core sourcing y la computación humana la teoría de juegos que aquí no voy a entrar porque si entro podría estar hablando dos días ¿no? el internet of things y la computación neuromórfica que esto ya lo podemos dejar también para para otro día si después de esto me llaman otra vez ¿vale? y bueno muy ligerito que no quiero a estas horas tampoco machacar a nadie con ninguna reflexión filosófica o social pero cualquier tipo de automatización todos los agentes del sistema todas las empresas todos los individuos tienen ahora mismo un incentivo muy grande a la automatización y la inteligencia artificial es un gran driver para conseguir automatización es decir hacer más con menos ¿no? entonces aunque todos los agentes tienen un incentivo para ellos reducir sus costes productivos eso en el global lo que produce es que como se produce una salida masiva de trabajadores la capacidad global de compra del conjunto disminuye ¿eh? entonces curiosamente el sistema a sí mismo de una manera muy irónica se está si no tomamos medidas o reflexionamos sobre ello haciéndole a Arakiri porque está eliminando a sus propios consumidores ¿no? yo por eso había puesto una diapositiva de Ford que cuando consiguió montar la cadena de montaje entre otras cosas ¿no? lo primero que hizo fue doblarle el sueldo a sus propios trabajadores ¿por qué? porque eran los primeros que tendrían que comprar el coche y con eso dobló el número de clientes ¿no? entonces bueno reflexiones que ya se salen de mi ámbito que es el tecnológico pero las dejo ahí ¿no? para la reflexión futura entonces bueno pues esta este empujón de capacidad productiva fuera del mercado laboral basado en la inteligencia artificial pero también en otras cosas tiene la posibilidad de liberar al hombre y de plantear un mundo mejor o de llevarnos al desastre ¿no? entonces yo lo dejo como reflexión ¿no? y lanzo un reto a todo el mundo involucrado en la inteligencia artificial ¿cómo la podemos usar? no solo para reducir costes sino también para generar una sociedad mejor más igualitaria más justa y que no se deje a nadie atrás y bueno pues eso es todo por mi parte de nuevo muchas gracias por haberme invitado Eduardo bueno muchísimas gracias Antonio yo creo que ahora mismo tenemos todas las neuronas hirviendo y no sé qué le parece a Begoña pero igual era momento ya de ir introduciendo un pequeño debate ¿no? yo creo que tanto uno como otro nos habéis puesto en un contexto en algunos casos no solo de conocimiento de esta situación sino han aparecido incluso preguntas de cuestiones éticas ¿no? de transformación este es el asunto a ver a mí me gustaría recordar que queríamos que nuestros alumnos y aquellos que están hoy conectados a nuestra a nuestra Open Class tuvieran conciencia de cómo lo has introducido tú también muy bien Antonio como esto es un momento especial es un momento distinto porque realmente ahora es que no solo es la inteligencia artificial es otras muchas cosas que están sobre la mesa las que están viniendo a transformarlo todo ¿no? entonces si ya solo la inteligencia artificial tiene capacidad de generar disrupción digámoslo así y es quizá pues eso tu última reflexión ¿no? la reducción de los costes productivos que mencionabas o cómo se vislumbraba la transformación del mercado laboral ¿no? sabéis que está sobre la mesa también el debate ya no hablamos de la industria 4.0 es la industria 5.0 porque estamos hablando de la industria si esto ya ha transformado al mercado laboral y probablemente todo el mundo es consciente o inconsciente que está usando este tipo de capacidades en su día a día ¿no? este ejemplo que comentabas llevamos usando robots muchísimo muchísimo más tiempo de lo que éramos casi conscientes a nivel general si además le añadimos otras tecnologías como blockchain no me gustaría que habláramos de criptomonedas prefiero hablar de blockchain como como tecnología base transformacional hablamos del internet de las cosas sensorización hablamos de el cloud hablamos de la apificación que antes lo ha introducido también muy bien como parte del juego de la simplificación a la hora de que unas cosas se hablen con otras y por tanto unas tecnologías se hablen con otras si hablamos también lo habéis introducido también en algún momento de la supercomputación o la computación cuántica que vendrá pero vendrá más pronto de lo que nos imaginamos porque ya está en una fase de testeo masivo muy seria todo esto todo esto en coctelera tiene el poder exponencial de la disrupción tiene el poder de aceleración percibís esa industria 5-0 si hablábamos de que la industria 4-0 lo ha traído todo esto que he mencionado mismamente por ejemplo por darle también entrada a Pablo ¿qué tal? bueno nosotros también por hacer la vinculación institucional desde luego en unir pensamos absolutamente que sí estamos en un proceso de abrazar todas estas nuevas tecnologías y de abrazar todos estos nuevos principios nosotros somos una universidad que ya nació digital somos nativos digitales no hemos tenido que pasar un proceso de transformación digital y nuestra apuesta de que hacer ahora va precisamente en esa línea de anticiparnos de ver todas las nuevas cosas que vienen y como podemos adaptar nuestros procesos no ya solo como universidad sino como empresa todos estos elementos que estamos mencionando primero temas como blockchain como tecnología facilitadora efectivamente no como criptomonedas pues como núcleo de todo un nuevo sistema educativo y de gestión nuestra dentro de la empresa todas las otras nuevas tecnologías IoT como la forma en la que podemos acercarnos a todo ese alumnado que está lejos y nosotros somos una universidad no somos una industria que tenga una parte física entonces si nosotros ya estamos abrazando todo esto como nuestra estrategia de supervivencia y de crecimiento para el futuro todo el trabajo que tiene pendiente la industria de abrazar aquí y de enfocarse es fundamental para ellos más incluso que para nosotros y también nosotros desde el punto de vista de formación de todos los trabajadores que estarán en todas esas industrias que queremos ser una referencia como universidad Francisco ¿cómo lo ves? también pienso que realmente a día de hoy la cuestión que una empresa se tiene que hacer es con tantos campos que hay abiertos a cuál te enfocas es decir puedes apostar por tantas tecnologías innovadoras que hay que definir hacia dónde se quiere meter el músculo entrando un poquito en blockchain y sin meternos claramente en criptomonedas creo que hoy en día dos de sus puntos fuertes sería uno el sector sanitario con la trazabilidad completa que se podría hacer a día de hoy a un paciente a toda la información que se tiene sobre él pensando por ejemplo un caso como España en el que al estar tan fragmentada la seguridad social y la información tan partida de una comunidad autónoma a otra esa información hoy en día hay que enviarla manualmente de un sitio a otro entonces sistemas basados en blockchain podrían simplificar mucho ese proceso y que tengas una trazabilidad real de un paciente o si no otro sector completamente distinto sería dentro de blockchain la parte de smart contracts el poder firmar contratos digitalmente y que haya una o sea no sea simplemente la empresa con la que lo firmes la única que tiene la información de ese contrato y tú tengas una copia sino que realmente haya nodos disponibles y puntos disponibles en la red en la que poder verlos ahí hay una a día de hoy hay una empresa que es que no me acuerdo el nombre pero es un spin-off de un bufete de abogados que lo que ha hecho ha sido un sistema basado en blockchain para que los contratos firmados digitalmente luego se quedan en unos nodos que los tienen distintas notarías de forma que ellos dicen oye ya no es simplemente el contrato que hayas firmado con la otra parte sino va a haber unos nodos independientes que se van a asegurar de tener esa información y que son notarios los que tienen la llave criptográfica que permite el acceso a los mismos para modificarlos de forma que se reduce esa brecha que se ha generado de desconfianza en algunos casos hacia las grandes corporaciones y la información que ellos tienen efectivamente yo creo que estoy pensando según según vais bueno pues comentando sobre la idea que yo os proponía yo creo que lo que principalmente subyace en este momento en el que vivimos es la facilidad la facilidad de manejo de todas estas tecnologías podemos hablar también de que estamos muy obsesionados y bueno pues ahí recojo el guante también un poco lo que decía Pablo de la importancia también de la universidad y el entorno académico para traer estos temas también sobre la mesa para que generemos conocimiento y talento pero quería deciros que yo lo que yo siento no sé qué pensáis vosotros es que es un hecho que todas estas tecnologías se manejan fácil han perdido han perdido a lo mejor su complejidad y su exoticidad yo creo que hoy en día casi cualquiera podría hacerse una pequeña cosa y comprender rápidamente cómo funcionaría un sistema IoT cualquiera con las plataformas que incluso hemos estado viendo hemos empezado a ver a lo largo del curso con las plataformas y los propios proveedores cloud que lo utilizan como enganche para que se usen nos están ofreciendo capacidades de analítica avanzada machine learning y deep learning humanizando y simplificando enormemente la manera en la que las podemos utilizar blockchain está a punto de que llega al punto dulce de que sea más fácil de usar y de usarse y de manejar cuando lo hemos mezclado con APIs y tal simplicidad en el manejo versus complejidad en lo que somos capaces de hacer con ello sofisticación yo creo que esta puede ser una de las claves de esto que comento sobre sobre disrupción sobre industria 5.0 yo considero que absolutamente porque una vez que conseguimos que la barrera de entrada que antes pues requería es un personal muy especializado y un conocimiento muy especializado para acceder a todas estas tecnologías o a todos estos principios a medida que se va convirtiendo en algo más acomodado tenemos la capacidad de innovar mejor porque todo el mundo puede entrar aquí con lo que ya empezamos no ya en cuál es el sistema que te da un 1% más de predicción sino en qué cosas más interesantes y más creativas puedes hacer con este sistema una vez que se ha democratizado el acceso de base nos podemos volver mucho más creativos en lo que hacemos y eso es un salto cualitativo en lo que podemos hacer Antonio creo que ibas a decir algo te has quedado ahí con las ganas bueno a ver sí a ver hay dos niveles el nivel de usuario que si te fijas estamos simplificando y poniendo en las manos de la gente cosas tremendamente potentes o sea cuando por ejemplo ponemos un un jarrón en una casa que está escuchando la arquitectura que hay detrás y la inteligencia analítica que hay detrás es brutal o cuando alguien se baja una aplicación móvil que pues que es capaz de activarse en determinados locales para detectar fraude es muy simple la aplicación pero la arquitectura que hay detrás es trending topic esto es brutal y tiene unas implicaciones que es un mundo muy nuevo y no está acotado todavía vale entonces hay una reflexión sobre el modelo educativo ya que estamos en un entorno académico que igual que no es una reflexión en concreto para la universidad es una reflexión más para la sociedad en general hay una oportunidad a riesgo muy grande en Europa se dice que hacen falta 500.000 informáticos anuales es una barbaridad ¿no? entonces hay una oportunidad de generarlos y esos informáticos pues si están fijados a un territorio pues pagan sus impuestos inducen PIB hacen un montón de cosas ¿no? pero hay que producirlos hay que generarlos ¿no? y entonces pues yo creo que todavía no tenemos balanceados muy bien nuestras instituciones a la gran demanda y oportunidad que hay en este sentido ¿no? y en cuanto a cómo formarlos aquí estamos hablando de tecnologías yo el primero pues me encanta pues yo que sé TensorFlow Spark las arquitecturas serverless es lo que me gusta y es lo que disfruto pero estas tecnologías cuando esa gente que se está formando llegue a donde yo estoy no existirán ya ninguna ¿eh? entonces la formación tiene que ir por otra cosa tiene que ir por matemáticas eh 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 algoritmical thinking trabajo en equipo capacidad de comunicación esas son unas competencias humanas transversales que van a ser necesarias si la tecnología del futuro se llama eh blockchain se llama Spark o se llama mecánica cuántica o lo que venga después ¿no? todas ellas serán necesarias las matemáticas por ejemplo tienen una propiedad curiosa y es que uno más uno es siempre dos aquí en el otro lado del universo hoy y hace 500 millones de años ¿no? nuestros modelos físicos cambian nuestro entendimiento del mundo newtoniano no es el mismo que el relativista pero las matemáticas subyacentes son las mismas casi podríamos decir que es la única realidad ¿no? te diría un matemático ¿no? entonces eh yo hoy eh eh intento intentaría motivarnos todos toda la sociedad todas las instituciones educativas todos los que estamos viendo esta gran oportunidad a que creemos tenemos un sistema educativo mucho más potente mucho más orientado a las carreras STEM que es lo que está demandando este mundo a día de hoy pero con una formación competencial que haga que puedan estar preparados para lo que venga que ahora es todo lo que estamos hablando hoy nos parece súper interesante y súper potente cuando esta gente llegue al mercado laboral nada de eso existirá serán reliquias serán como cuando como si nosotros nos ponemos a esta gente que nos está viendo hablarles de infobía o de 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 cosas pues que ya no existen ¿no? bueno si lo que querías era asustarme a la audiencia yo creo que lo has conseguido sobradamente oye hay una pregunta muy interesante que sí sí yo si os parece Ángel porque creo que vamos gracias por tu pregunta Ángel nos pregunta que cómo podríamos hacer un si quisiéramos lanzar un proyecto de día como tendríamos que lanzarlo danos un segundo me gustaría un poco terminar y luego quisiera daros paso a este tipo de preguntas por favor el resto creo que José Ramón también nos ha introducido alguna pregunta más por favor todos ponednos ya si queréis en el chat las ideas que se os vayan ocurriendo porque luego sí que nos gustaría empezar a a trabajar sobre las preguntas que nos estáis haciendo ¿vale? yo sí quería porque has introducido algo sobre que es importante enseñar a las personas no sé si te he entendido bien aparte de que tengan una formación de algo que siempre va a persistir que es una formación a lo mejor más de fundamentos ¿no? una formación pues más sólida en matemáticas porque lo otro probablemente lo tengan que ir aprendiendo constantemente esto es otro factor clave dentro de lo que hablaríamos del concepto de la disrupción y de la convergencia es que la propia formación el propio mundo de la formación está siendo disrumpido ¿no? yo creo que antes nos decía Pablo que sois nativos digitales y estáis pudiendo seguir la ola de esa evolución y de esa disrupción y para vosotros incluso está siendo un factor clave una ventaja competitiva si pudiéramos llamarlo así ha llegado la disrupción también a la formación por tanto ese cambio constante también genera que los contenidos evolucionen rapidísimamente ¿no? entonces dos claves que yo creo que para mí son importantes para manejar la convergencia y la disrupción hablamos de a lo mejor de esa formación humanística o de base que decíais pero metodología ¿lo habéis comentado? algorítmica al 5 sí es una es otra de las cosas que yo creo que nunca hablamos de ella porque parece que la damos sobreentendida pero las empresas parte la gran parte del éxito de las empresas que hoy en día son lo que llamamos unicornios es también es la forma en la que trabajan ¿vale? metodologías ágiles lean que hacen que se puedan probar conceptos con muy poco coste que esto también es otra de las cosas que ha conseguido la democratización del acceso a todas estas tecnologías disruptivas que se pueda lo que llamamos el fail fast ¿no? y learn fast también ¿no? aprender y fallar pronto para poder evolucionar tu idea ¿no? este tipo de metodologías y luego mi otra observación a ver qué os parece era si es la IA el anillo para gobernarlas a todas es decir si no tenemos que apoyarnos también en la propia inteligencia artificial para que nos ayude a tomar control ¿no? a tomar control sobre las capacidades y a orquestarlas metodología control del humano sobre la IA que le ayuda y luego comprender cómo necesitamos perfiles muy variados trabajando en combinación y en equipo ahí en ese sentido por ejemplo nosotros desde Opino un punto que vemos mucho es el hoy en día las grandes corporaciones están queriendo aprender a lo que hacen las startups han visto como empresas como Uber Cabify empresas de distintos sectores son capaces de crecer muy rápido si se les da la inversión correspondiente o sea la inversión necesaria para hacer su trabajo incluso hay en muchas ocasiones que comprobaciones tipo bancos prefieren extraer un proyecto para hacerlo fuera porque ya el movimiento que ellos tienen la capacidad de transformarse es muchísimo más lenta entonces necesitan esa agilidad que o una de dos o empiezan a llevar formaciones planes internos ya que no vas a cambiar a toda tu capa de trabajadores a un nuevo grueso laboral que esté acostumbrado a esas tecnologías o a esa forma de trabajar pues muchas veces lo sacan fuera o internamente se dedican a hacer planes de formación como por ejemplo Banco Santander todas las formaciones de agilidad para que sus equipos cambien la forma de trabajar y todas las formaciones que se le dan a los equipos técnicos en nuevas tecnologías porque ahí como bien decía Antonio a día de hoy incluso habiendo terminado o sea gente que sale de la carrera a los dos tres años lo que estudias en informática salvo que te hayas ido más por la especialidad de computación que al final es esa base matemática el resto se queda bastante anticuado entonces necesitas que tú no puedes tener una capa laboral que vayas a estar cambiando a cada momento sino necesitas darle esa reutilización ese nuevo conocimiento y entonces pasas de estar de que tú antes entrabas y te dedicabas a hacer lo mismo durante años en un proceso continuo de cambio casi como el que por ejemplo han vivido los médicos de tener que estar adaptándose a las nuevas tecnologías a que se hará tener la máquina da Vinci pues los informáticos y al final casi todas las profesiones vamos a entrar en ese proceso de cambio continuo y es un adaptarse o morir básicamente Pablo aquí la por incidir en el apartado de la de la formación nosotros distinguimos clarísimamente que tienen que que existir dos niveles y eso nosotros como universidad lo tenemos muy claro por un lado hay una formación de base que es esta que necesitas para tener esta adaptabilidad y luego lo otro que ya tú mismo mencionabas como factor diferencial nuestro por agilidad el darte justo lo que necesitas justo ahora es decir distinguir estas son tus bases y luego tú a través de formaciones más especializadas el mismo programa de inteligencia artificial es un ejemplo te acercas a lo que necesitas en ese momento pero con la idea de que no es un máster o un programa que cursas una vez y entonces ya has terminado tu formación de que es algo que vas a tener que hacer periódicamente en tu carrera para actualizarte y mantenerte y para tú mismo ir virando e irte moviendo según se vaya moviendo el mercado pero eso siempre vas a necesitar construirlo sobre una base sólida que vaya a los conceptos que no son mutables pues esa base que decíamos las matemáticas las técnicas generales esa especialidad de computación que tenemos en ingeniería informática y luego ir buscando la formación ya sea en sistema arreglado o fuera del sistema arreglado pero para conseguir mantenerte siempre en el borde porque va a cambiar muy rápido y va a seguir cambiando en todos los sectores Antonio la IA el anillo que los une a todos bueno a ver esto aquí si nos gusta un poco la literatura recordaréis que Isaac Asim ha planteado las tres leyes de la robótica que era un primer intento esbozado dentro de sus mundos de ciencia ficción de establecer un primer control ético sobre las máquinas creo recordar que la primera decía que no podía una máquina no podía hacer daño a un humano ni por acción ni por omisión que luego la máquina debía de preservarse a sí misma siempre que no influyera en la primera ley y cuando lees el draft de la Unión Europea sobre la ética de los algoritmos le ha dado un nombre específico que no es algoritmos pero es máquinas de inteligencia artificial o le ha dado un nombre específico y empiezas a ver un poco los criterios no son criterios muy concretos como si el coche gira hacia la izquierda y hay una embarazada no, no son criterios éticos muy del estilo de las leyes de la robótica de Isaac Asimov que rozaban con la filosofía que no se iba a decir que al final íbamos a que los que nos íbamos a la universidad de ingeniería al final quizás nos íbamos a reencontrar en nuestra carrera con algún filósofo esto también tiene un punto y bueno y respecto a todos los temas formativos yo creo que todos los habéis dicho las bases competenciales matemáticas tal ya hay una cosa muy importante por lo menos que yo estoy viendo esto ya es más de mi día a día esto nos transmite una impresión personal los equipos que tenemos en Everest inteligencia artificial son o arquitectos o matemáticos físicos intentamos que sean mixtos a los arquitectos pues les enseñamos de matemáticas y de modelos y ambos saben hablar el lenguaje del otro me falta una parte muy importante que es el storyteller el comunicador o que o empotrar en esta gente esta capacidad o sea es decir las cosas que estamos empezando a hacer son tan sofisticadas tienen tan complejidad tienen tal capacidad de alterar las reglas del juego que muchas veces son demasiado buenas para que las entiendan los clientes o quien tiene que tomar decisiones sobre ellas ¿vale? o sea cosas muy básicas como que humaniza la comprensión ¿no? perdón aunque alquiliente es muy bueno ¿eh? en fin pero la capacidad de crear buenas visualizaciones una buena experiencia de usabilidad de simplemente comunicar ¿no? a mí me ha llamado mucho esto ya es una anécdota de mi vida me ha llamado mucho la atención en mi vida cuando he estado fuera en otra serie de grupos en ambientes internacionales ver cómo se comportan los españoles respecto a cualquier europeo que habla en público y yo creo que todos sabéis de qué estoy hablando no hace falta que lo diga más explícitamente ¿no? todos habéis estado en una comunidad de vecinos ¿no? y sabéis de qué hablo ¿no? entonces esa capacidad de comunicar tranquilamente de exponer de crear estructura en el discurso eso es una parte muy importante muy importante yo por mí yo pondría a todos los chicos desde secundaria hasta universidad y más allá de las empresas a hacer teatro a descubrir su auto yo a ser capaz de comunicarlo a ser capaz de empatizar con el que tiene enfrente no los trucos de marketing o sea de comercial de hago lo mismo que hace él ¿no? sino realmente interpretar su lenguaje corporal y sintonizar ¿no? entonces comunicación muy importante me parece yo creo que si es verdad que nos falta yo volviendo un poco a esto del talento y entroncando con esto que comentas Antonio y yo que también Francisco lo ha introducido perfiles perfiles en las en las organizaciones estas nuevas formas de trabajar trabajar en ecosistema cómo funcionan los ecosistemas startups y tal la gente no tiene ningún problema en estar trabajando con otros que a lo mejor no trabajan en su proyecto nadie tiene temor a que te roben una idea porque hay más provecho en compartir la idea es decir el beneficio que puedes obtener es mayor que el riesgo que tienes de que alguien te la tome porque es que y a mí esto me fascina porque va muy en contra de la forma en la que tenemos de trabajar entonces esa reflexión de buenos comunicadores gente que comprendiendo una tecnología yo creo que estamos intentando también nosotros a través de este curso es precisamente también eso gente que comprenda la tecnología que no se asuste a la hora de enfrentarse a ella porque lo más importante a veces es saber que se puede hacer con las cosas en básico y luego poder utilizarla ese tema de comunicación de compartición lo has comentado tú antes también Antonio de distintos perfiles etcétera esto también tiene que ver con la alquimia que se produce cuando mezclamos gente que sabe explicarse y comprender lo que se puede hacer sin ser el mega experto de la tecnología y gente que tiene la inquietud por compartir luego a mí me pasa mis equipos o sea tengo hoy ahí una playa de gente que es especialista en cualquiera de estos campos que hemos comentado pero una cosa que yo aprecio mucho en el equipo y yo creo que es lo que hace que todo se acelere y por eso la disrupción es cuando les digo que tienen que pensar de forma transversal y todos saben un poco de lo de los demás y el que no sabe se lo transmite entonces esa comunicación esos nuevos perfiles mixtos esa esa cultura es la que yo creo que es la que está trayendo esa capacidad también de disrumpir por eso vuelvo a insistir que no solo es el método oye hay una cosa que me gustaría comentaros que lo habéis introducido muy bien aunque brevemente que es el tema de la UX de la experiencia de usuario como la tecnología y detrás de esto está la inteligencia artificial está permitiendo el que no haya que estar delante de una pantalla el conectarse el comunicarse con la IA comunicarse con cualquier sistema complejo gracias a la IA lo que se llaman en el mercado la no UI no necesito una interface bueno os voy a contar una anécdota del otro día me decía una amiga que su hermana vive en Estados Unidos y dice mi hermana estaba nerviosísima porque el otro día le llegó a casa un pedido que ella no había hecho ¿de qué? de Amazon ¿cómo no lo había hecho? pues no sé sería un error y tal no es que está escuchando Suárez está escuchando en casa y comprendió en algún momento determinado de la conversación que necesitaba algo generó el pedido y se vino para casa ¿vale? o sea esto ya es una realidad estamos acostumbrados a ello ¿no creéis que es otro de los factores también disruptivos? sí es que a veces el producto puede ser exactamente el mismo lo que cambia es la usabilidad del mismo o sea entre Facebook y MySpace ya ha cambiado la experiencia simplemente o entre Panoramio que fue comprado en su momento y otros que había exactamente iguales la diferencia había una diferencia de ejecución por abajo pero que estaba soportado principalmente por un sentimiento una creatividad artística de cómo tenía que ser experimentado o tocado el producto y eso es lo que marca la diferencia o pensemos en el que para mí probablemente es el mejor si hubiera una votación yo lo votaría el primero como el mejor producto de inteligencia artificial del siglo XX el GPS o sea es algo que yo me sigue pareciendo increíble tener en un coche o sea un sistema que conoce todo el mundo que es capaz de cambiar de ruta conforme tú te equivocas que te habla que te va guiando que detecta enseguida si te has equivocado que está conectado a una red satelital que tiene en cuenta la teoría de la relatividad porque si no habría una desviación importante en el posicionamiento y te matarías en la siguiente curva o sea es una integración de cosas que los señores que probablemente se pusieron a pensar en él 20 años antes de que llegara al mercado pues probablemente los primeros ingenieros empezaron a construir ahí unas cosas tal y cual hasta que llegaron la gente de usabilidad y pensó cómo va a estar esto metido en un coche cómo va a interactuar con el usuario no pues que le vaya confirmando pues no porque si le está tocando se mata entonces tiene que poder hablar con él no pues tiene que tener muy grande porque tiene solo un tiempo de relación muy pequeño entre vistazo y vistazo eso es vital y al final lleva una dentro de las ramas de la inteligencia artificial sabéis que hay una que es la búsqueda y optimización y al final lo que lleva a empotrado es un algoritmo de búsqueda de encontrar el mejor camino es un ejemplo fantástico de usabilidad para mí a mí esto me a ver qué opina Francisco pero yo creo que a mí esto lo que me recuerda es que al final todo esto es una colección de artesanos trabajando en artesanía y entonces un buen mensaje también para aquellos que se han decantado por la formación en lo que llamamos antes las letras las clásicas es que hace falta este tipo de personas que comprenden esto que estamos comentando porque son absolutamente necesarias para que podamos humanizar la manera en la que interactuamos con la tecnología o sea que realmente en las organizaciones un poco más avanzadas más maduras en este concepto del manejo de la tecnología y la disrupción tenemos perfiles humanistas perfiles periodistas de comunicación que decía Antonio gente especializada en que se comprenda y sea fácil de usar las cosas yo creo que además vosotros en vuestro campo sois muy especialistas en esto nosotros y además que muy unida con esa línea hoy en día no hay proyecto técnico que se realice si antes no ha entrado un equipo de UX que además forme parte del equipo que aterrice lo que se va a hacer porque si dejo al equipo técnico que tire hacia delante estoy seguro que la solución tecnológica será una maravilla pero puede que no hayan tenido en cuenta que eso luego lo tiene que utilizar una persona y como bien has dicho es que nosotros ponemos el mismo caso del GPS es una solución maravillosa pero gracias a Dios que alguien se paró a pensarla correctamente y a darle un uso correcto porque al final tú tienes una pequeña ventana de oportunidad y si la solución que sacan no está madura en lo que se refiere al uso para los usuarios finales vas a tener un problema porque la has perdido Microsoft sacó en su día una pantalla o sea una tablet muchísimo antes que lo que la sacó Apple pero la forma en la que lo transmitió Apple la forma en la que Apple terminó los detalles y hizo el producto fue infinitamente mejor y con eso acabó sacándolo adelante cuando Microsoft había fallado mira has introducido otro concepto que es muy importante a la hora de intentar transmitir estas disrupciones que es el apoyo en los marcos mentales preexistentes es decir tú es muy difícil a una persona llegar y decirle tu marco mental no vale coge el mío eso no funciona así vale o sea tú cuando a una persona quieres comunicarle tienes que entender cuál es su marco mental sus coordenadas y luego decirle mira yo tengo un marco mental diferente que va un poquito por aquí si tú empiezas a explicar el GPS diciendo no es que esto es la revolución de la informática conectada con los satélites tal y cual eso es irrelevante es decir esto simplemente es una cosita que tú le añades al coche y que te hace conducir mejor y luego ya si quieres te explico todo lo que hay detrás más allá de tu marco mental a quien le interese pero hay que partir del marco mental de la persona a la que queremos comunicar bueno Pablo no sé si tienes alguna se te ha quedado en el tintero alguna reflexión más sobre esto porque me gustaría dar paso ya a algunas de las de las preguntas si quieres una muy rápida que es no solo es importante ahora que hemos hablado antes de cómo cada vez es más fácil acceder a los sistemas ya hay toda una parte de experiencia de usuario para hacerlos más comprensibles y más usables engarzando con el ejemplo que ponías antes de Alexa lo otro que nos está trayendo todos los avances técnicos en inteligencia artificial es la posibilidad de incluso trascender las interfaces clásicas es decir olvidarnos del sistema con el que interactúas o con el que crees que interactúas y empezar a hacer una interacción más humana con esos sistemas inteligentes que hay detrás más pues como la que tenemos nosotros hoy aquí en esta mesa te abstraigo de la complejidad te abstraigo no solo la complejidad de la IA pero también utilizo la IA para abstraerte de la complejidad del ordenador la pantalla puede desaparecer por eso decía yo del anillo yo creo que es lo que está consiguiendo porque al final necesitamos lo que está demostrando que facilita que las empresas crezcan en la exponencialidad que crecen hoy en día es la facilidad de uso por eso os digo luego habrá super expertos y tenéis que tener en vuestros equipos gente experta que sepa manejar bien las tripas de esto pero lo más importante es crear esta cultura de comprensión de que se puede hacer con esto yo creo que este es uno de los principales objetivos de este curso voy a si os parece tenemos algunas preguntas que nos habéis lanzado en los días pasados y voy a intentar ser justo y equilibrado para que podamos contestar tanto algunas que nos han mandado vuestros compañeros por adelantado como algunas que se han producido al hilo de estas introducción de ideas y de debate entonces Álvaro Montiel nos preguntaba cómo entra la RPA cómo entra la automatización de los procesos mediante robots a jugar entiendo cómo empieza a jugar o es un factor clave dentro de la cuarta revolución industrial ¿Quién se anima a contestar? Bueno yo es que ahí casi diría que la automatización robótica lleva presente desde la primera prácticamente es decir ahora lo que el cambio que está habiendo es antes tenía esas personas que quizá controlaban los robots o robots que simplemente hacían procesos muy sencillos secuenciales y ahora estás pasando a robots que son capaces de actuar de distintas formas según qué situación por ejemplo un caso que nosotros tenemos de cerca es Audi ahora está haciendo que sus fábricas en Alemania ya los coches los hagan modularmente incluso se permite personalizaciones fuera del catálogo habitual porque ya las máquinas están preparadas para hacer pues este tipo de diferencias que una persona quiere para sus coches pues ahí es donde diría que estamos cambiando ya no tenemos una cadena de montaje en la que las máquinas simplemente hacen aquello que se ha predefinido de base sino que se crea un nuevo catálogo una nueva serie de opciones que acercan un mercado más variado al consumidor final ¿podríais hablar seguro? y os estáis comidiendo bueno yo coincido coincido con coincido con Francisco en que efectivamente esto está es parte de es un hecho es un hecho que la cuarta revolución industrial precisamente los riesgos del directo la cuarta revolución industrial es parte en sí de la revolución de la robótica ¿no? de hecho yo creo que habéis visto hace poco a a Jeff Bezos paseando con su nuevo perro ¿no? no sé si habéis visto esa imagen que se ha hecho viral ¿no? su nuevo perro es un robot que bueno se compró la empresa de robótica más avanzada que hay en el mercado y bueno pues su nuevo perrito es un robotito no es tanto esto ya existía en el mercado es lo tan natural que se comporta en sus movimientos mecánicos ¿no? si se puede hacer con un objeto digamos casi destino a locio imaginaos lo que está suponiendo digamos como esto que nos comentaba Francisco lo que está suponiendo en el entorno industrial ¿no? es importante que comprendáis que yo creo que ya es la apertura a la quinta revolución industrial nos comentaba Ángel anteriormente si quiero montar un proyecto o una unidad de IA tenías que hacerme aquí un poco de scroll para intentar ser más certero con su palabra con su pregunta pero más o menos decías algo así ¿no? si queremos montar un proyecto de IA ¿por dónde por dónde debemos empezar? ¿no? ¿cuán serían los puntos clave? pues aquí un proyecto de IA pues tiene su metodología como cualquier proyecto de ingeniería pero por dar unas pistas yo sobre todo lo primero que sería sería asegurar muy bien qué es lo que el usuario espera que es cómo se imagina que cuando esto esté hecho lo va a utilizar y qué es lo que le va a devolver y luego a nivel técnico hay que asegurar dos cosas una que hay datos para poder hacer eso porque la inteligencia artificial va de aprender de los datos muchas veces nos llegan peticiones de proyectos esto yo creo que lo podemos resolver con inteligencia artificial y más bien pues el cliente se imagina una algorítmica que puede tener cierta complejidad pero es algorítmica no es inteligencia artificial que es aprender de datos que tienen causas y consecuencias entonces esos datos tienen que estar presentes o tiene que estar presente la capacidad de recolectarlos de alguna manera luego cuando haya que meter esa maravilla técnica orfebre que hemos hecho donde verdaderamente hay que meter lo que es en un GPS pues habrá que hacer reingeniería y habrá que limitar las características si tenemos en cuenta si tenemos en cuenta desde el principio que esto hay que meterlo en un GPS que tiene tanta RAM que procesa este lenguaje que soporta estas arquitecturas y la replicamos en la arquitectura de desarrollo pues eso que ahorramos entonces para mí son esas tres cosas buen entendimiento de negocio con muy buena comunicación con el cliente el cliente nos puede aprobar un documento pero lo importante es asegurarnos que ya ha entendido lo que ha aprobado es decir comprender la necesidad y buscar la oportunidad correcto datos y arquitectura destino y talento bueno eso ya hemos hablado pero esto ya lo damos como el valor en la guerra por supuesto que hay un gran problema con eso le doy uno más un punto más el único punto que añadiría y el punto cero es asegurarnos que realmente es un proyecto de solucionar con IA porque muchas veces creo que a vosotros también habrá pasado llegan con un proyecto digo bueno esto realmente se puede solucionar de una forma clásica no necesito montarte más sencillo es lo que te decía con los datos no hay datos si no tenemos datos pues no hay proyecto de IA claro hacemos un proyecto pero esto si pusiéramos una regla que hiciera tal pues eso se puede hacer es que a veces negocio quiere lo quieres por publicidad o lo quieres porque realmente es un proyecto de IA es un poco por el hype también la gente también utiliza cuando hay una tendencia y hay palabras clave en el mercado que te aportan mejor un punto diferencial frente a la competencia pero la gente las utiliza no todo el mundo dice yo estoy haciendo blockchain estoy un poco cansado Kodak ha cambiado su nombre en la bolsa y se ha puesto blockchain dentro del nombre y se ha revalorizado con simplemente el cambio de nombre no ha hecho nada más o sea una acción de marketing estupenda pero bueno lo que decimos hype tecnológico a niveles extremos en algunos casos pues oye ya que ha salido el palabra tenemos varias preguntas alrededor de blockchain ¿no? a ver tenemos por ejemplo una algunas sobre todo lo primero es a ver si os puedo resumir porque tenemos preguntas de Boris de Andrés que giran en torno al blockchain ¿no? pero por ejemplo Boris dice ¿cuál es la línea de tiempo en blockchain para integración total en nuestro diario Vizir? no sé si te he entendido muy bien entiendo que es ¿cuál es el estado del arte del blockchain y cómo podemos hacer uso de ello? porque además incluso Andrés nos pregunta sobre un caso muy concreto de si ya se está utilizando el blockchain por ejemplo en el sector financiero para la gestión del historial crediticio es decir para conocer si las personas han sido buenos o malos o las empresas buenos o malos pagadores y poder evaluar si te podemos dar un préstamo o no o bueno o te podemos dar otro tipo de producto que para la banca entraña riesgo ¿no? bueno ¿quién se atreve a decir cómo está el estado del arte del blockchain? si no yo bueno no sé si tú Antonio yo ahí los doy paso ahí te dan un cierto criticismo claro es que mi respuesta va a ir en ese sentido parto de la base de que no creo que blockchain se vaya a llegar a estandarizar porque o sea a día de hoy las grandes compañías sí que están apostando por ello pero si el principio del blockchain tiene que ser democratizar la información que a mí me llegue una eléctrica y me diga que va a utilizar blockchain digo bueno si todos los nodos son tuyos ¿qué diferencia hay con una base clásica en la que al final tú vas a tener el mismo control de la información? entonces si el blockchain no va a poder nacer al menos de la forma en la que se espera desde las grandes corporaciones sino que tiene que venir más desde la democratización de la red en ese sentido casos de o sea conozco casos de bancos que han utilizado criptomonedas para reducir las comisiones que generan el propio sistema bancario que ellos tienen pero más allá de ese uso a día de hoy están siendo pues eso puntos de contratos puntos más concretos pero salvo sector sanitario que quizás tuviera más sentido o es que no no le veo me costaría voy a tener que discrepar lo siento aquí voy a polemizar no voy a discrepar no la verdad mira yo distinguiría dos cosas un poco por contestar el estado del arte es es incipiente pero es mucho mejor de lo que realmente nos pensamos aquí volvemos a encontrarnos con otro problema que hemos mencionado anteriormente y es el talento gente que comprenda cómo se usa y para qué se puede usar me ha gustado que hayas mencionado que si tú utilizas blockchain y eres digamoslo así juez de parte no es un caso de uso de blockchain blockchain el mejor caso de uso es cuando conecta distintas distintas entidades distintas personas distintos actores vale porque de lo que se trata es de generar economía conexión y que no haya lo que llamamos en el 6 en inglés el man in the middle si yo puedo y esto es otro de esto lo haríamos con blockchain porque queremos que suene en el mercado o lo haríamos con blockchain porque de verdad es una oportunidad para la tecnología y es un acelerador y nos funciona hay hay muchos casos de uso ya conocidos de hecho el estado del arte permite ya plantearse proyectos productivos en serio no hay una tecnología todavía ganadora la tecnología tiene una cierta barrera de entrada pero tiene tiene el estado ya de madurez como para que empiece a adoptarse en temas más serios vale y tanto es así que por ejemplo los reguladores lo están teniendo en cuenta en este caso de uso concreto que nos habíais preguntado en la compartición de información crediticia el regulador juega ahí un poco con ventaja porque podría ser un actor en el medio pero sí que es el control del fraude el control de lo que llamamos nosotros las listas negras de aquellas personas que pueden estar detrás de la financiación del terrorismo o de la comisión de delitos a gran escala esto es un reto del propio sistema protectivo del propio sistema y es uno de los casos de uso que ya se están empezando a pilotar con los grandes reguladores y esto si un regulador se mete yo no sé que el que conozca aquí al mundo de los reguladores pero si se mete al regulador es porque empieza a verlo claro porque el regulador no es ni un early adopter ni un fast follower es alguien que llega ya mucho después entonces muy interesante es una realidad y funciona y funciona bien ¿en qué fase estamos ahora? humanizarlo hacerlo sencillo de usar y luego en que escale es decir que pueda presentarse su uso en escenarios más exigentes ¿de acuerdo? de muchas más transacciones por minuto ¿por qué? porque la forma manera de gestionar el blockchain necesita fundamentalmente aquello que se basa en protocolos de consenso necesita que todo el mundo o una buena parte o una mayoría valide lo que se dice es lo correcto entonces por eso no es muy ágil y tanto es así que además en España podemos sacar pecho por fin en algo miento en muchas cosas somos buenos se ha dado un paso importante creando los raíles de algo que debe de ser transversal transformacional que es la red Alastria Alastria nace con ese espíritu yo deseo por todos los remedios que vaya hacia buen puerto yo creo que sí porque hay mucha gente mucha apuesta mucho cerebro trabajando en ella y sí cuando decíamos yo te he entendido Boris que si lo vamos a ver en la línea del tiempo como algo que estará dentro de nuestras vidas yo le auguro máximo dos tres años para que lo sintamos que está dentro de nuestro día a día ¿vale? dos tres años tal vez tres pero vamos a una de las preguntas vale entonces nos dice también es que se me va subiendo y no quiero perder el orden pero por ejemplo a ver es que después de Ángel había una pregunta interesante comentaba José Ramón temas sobre sobre lo que llamaríamos a lo mejor la predictibilidad o la explicabilidad de los modelos cuando se basan en redes neuronales ¿no? porque al fin y al cabo son funciones estadísticas ¿quién se anima a darle una respuesta a esto? has introducido el regulador ¿no? y el regulador pues le tiene un poco todavía de respeto pues a los algoritmos de sobre todo de Deep Learning precisamente por el tema de la explicabilidad ¿no? cuando se quiere justificar pues un que un algoritmo ha tomado una decisión los algoritmos de analítica clásica son más fáciles de entender los de Deep Learning pues al final son matrices de pesos inmensas y para un humano es enidimensionales y para un humano ahí pues no no tiene capacidad de visualizar un poquito cuál va a ser cuál es su comportamiento ¿no? entonces bueno pues ahí ahora todo un campo que se está desarrollando que es el de la explicabilidad de los algoritmos de inteligencia artificial cómo conseguir hacer cómo conseguir hacer estos algoritmos explicables para que un regulador o quien los está desarrollando o cuando se tienen que documentar pues sea capaz de entender qué están haciendo ¿no? hay proyectos muy prometedores tanto en analítica clásica con datos estructurados como en imágenes como en texto y bueno y yo creo que ahí este va a ser un campo súper interesante que en cierta manera está ligado con el transfer learning que es otro campo apasionante también pero bueno por no mezclar conceptos lo digamos aquí ¿vale? luego una cosa es explicarlos y otra cosa es perder el control de ellos yo creo que estamos todavía lejísimos del escenario singularidad o terminator en el que una un algoritmo cobra control de sí mismo ¿no? pero bueno si nos ponemos a fantasear en ese momento pues ese algoritmo necesitará principalmente mucha energía ¿no? entonces bueno y datos y conectividad ¿no? entonces bueno hay ciertos interruptores o sea que la gente puede estar tranquila para los 30 próximos años como sea y carencia de bugs si tienen en ese aspecto tenemos todavía suficientes fallos como para que no tengamos que temerlos mucho el único dato que añadiría ahí a la parte de José Ramón es sobre lo de más bien perder el control aunque sea más anecdótico pensar que a día de hoy cuando un desarrollador programa en un lenguaje más de alto nivel como un país o no similar él ya no entiende o sea no sabe a qué se ha convertido eso cuando pasa código máquina es decir al final aquí vamos pasando a que conforme pasa el tiempo tanto los lenguajes de programación como las herramientas que vamos teniendo para machine learning y demás nos van llevando a una capa de abstracción superior y todo se basa en la confianza de que la capa anterior se quedó bien hecha crucemos los dedos y en suma hace mi presentación habéis hablado un poquito de trading de alta frecuencia que bueno puede ser inteligencia artificial o pueden ser simplemente algoritmos pero al final pensar que hay muchos algoritmos concurriendo al mercado y hace poco un informe de Goldman pues alertaba sobre el hecho de que un escalón de cotización pudiera provocar un secamiento de la liquidez ¿por qué? pues porque todos los algoritmos están operando en unos márgenes con unos stop losses con unos márgenes de parada y llegado un momento si el mercado se volviera muy inestable pues gran parte de ellos se dispararían a la vez y el mercado se quedaría seco perdería la liquidez con lo que eso implica ¿no? entonces realmente no hay un mecanismo ahora mismo para para gestionar eso ¿no? más que nada pues que entre otro tipo de instituciones a dar esa liquidez suplementaria ¿no? entonces bueno sí sí hay riesgo oye Pablo si me pido si me pido lo suplementario en esta parte de entender bien a la red neural no por aquello de que pudiese escapar de nuestro control el escenario Skynet sino incluso por la por la explotación maliciosa al final como son estadísticas antes Francisco mencionaba el ejemplo de Google mal aprendiendo que suponía una bicicleta eléctrica y como eso te podía obligar a ti a adaptarte porque es algo que ya estamos viendo hoy ya estamos viendo hoy en plataformas en Youtube sin ir más lejos especialmente en el Youtube para niños vídeos generados algorítmicamente para explotar el algoritmo que ya está prediciendo que vídeo vas a mostrar a continuación y que lo que intentan hacer es un posicionamiento falso luchando contra ello y a medida que cada vez sea más complejo más opaco para nosotros lo que hay dentro podrá haber otras ideas precisamente que lo que sea es aprender dónde están esas fuentes de ruido para explotar esas fuentes de ruido Google ya ha reconocido hace tiempo que es incapaz de distinguir vídeos que están intentando explotar sus algoritmos dentro de sus plataformas y que los va a compartir simplemente con humanos que vayan flaggeando los vídeos como este es un vídeo chungo por no hablar de mecanismos de explotación psicológica muy básicos que por ejemplo todos podéis comprobar ahora mismo en vuestras aplicaciones móviles hay una red social que empieza por T y otra por L el algoritmo de T funciona mejor que el de L pero básicamente se basa en que antes cuando otros interaccionaban con nuestros contenidos nos avisaba inmediatamente ahora va dosificando cómo nos da esa información para fomentar nuestra predisposición a seguir mirando si alguien ha interaccionado con nuestro contenido ¿no? está explotando un mecanismo psicológico que lleva encadenado en nosotros desde antes de que fuéramos seres humanos y lo está explotando de una manera relativamente no muy ética ¿no? eso fijaros vosotros y ahora cuando retuitean un contenido vuestro vaya cuando comparten un contenido vuestro otra vez si todas las notificaciones de compartición de ese contenido os llegan a la vez os las van dosificando muchas gracias Antonio yo creo que yo creo que efectivamente hay algo detrás de todo eso ¿no? de cómo percibe se percibe el uso incluso cómo la inteligencia dosifica el cómo percibes el uso tenemos una pregunta de un par de compañeros vuestros que están hoy que nos han acompañado presencialmente en la sesión si quieres incluso como te conocen virtualmente pero te puedes presentar y así y luego nos lanzas tu pregunta buenos días soy Roberto Fuentes alumno del programa de integridad artificial de la UNIR tengo una pregunta para Antonio cuando has comentado antes el tema del trading automático y de la posibilidad de que pueda existir una mala decisión o un conjunto de malas decisiones y eso provoque unas consecuencias en el mercado pues negativas un poco la pregunta era ¿ahí quién sería el responsable? ¿quién ha programado el sistema? ¿quién lo ha puesto en producción y lo está manteniendo? al final hay que buscar responsabilidad en alguien ¿no? si sucede algo que no... ese es un debate abierto si un coche inteligente atropella a alguien ¿de quién es culpa? ¿el programador? ¿del fabricante? ahí pues hay un hay un camino por recorrer ¿vale? de los datos ¿no? por ejemplo pues hubo una universidad estadounidense pues que desarrolló un pequeño programa en el cual pues básicamente era un coche que avanzaba por dos carriles y se encontraba en un paso de cebra diferentes personas pues un abuelo un abuelo y una embarazada dos mujeres un niño ¿no? y tenía que elegir qué es lo que hacer si estrellarse o atropellar a unos o atropellar a otros ¿no? ¿qué prefieres? ¿salvarte tú o atropellar a una embarazada o atropellar a dos abuelos? por ejemplo ¿no? entonces incluso ahí puede haber un delito en los propios datos no sé si te ha respondido no sé si te ha respondido tu pregunta o te ha dejado otras siete más abiertas yo creo que es un tema de debate está en desarrollo está en desarrollo el cuerpo legislativo de esto está en desarrollo pues precisamente que nos quedan todavía 20 minutitos y sí que me gustaría que pudiéramos vale pues venga perfecto aprovecha presentate también por favor sí soy Felipe bueno alumno también de la UNIR y tenía una pregunta ¿vosotros pensáis que al final todos estos sistemas van a democratizarse de verdad o van a quedar en pocas manos? porque al final la industria si es verdad que la industria anterior necesitaba que estuviera más concentrada digamos así pero yo ahora mismo no termino de ver esa democratización real porque está en pocas manos en realidad tiene Amazon Google ¿se va a producir una democratización o al final se va a terminar a reconcentrar también todo ese poder digamos de la IA y demás? bueno es que hay dos fenómenos que están pasando a la vez y es curioso que estén pasando a la vez las empresas de integración vertical de las anteriores revoluciones industriales bueno no sé si explicamos lo que es una empresa de integración vertical que es una empresa que para para disminuir costes implica toda la cadena de valor en el caso del petróleo desde la extracción transporte refinamiento distribución todo entonces una vez que una empresa de integración vertical antigua necesitaba una cantidad de capital ingente para desplegar una infraestructura física a nivel global pero una vez establecida es prácticamente indesbancable porque ha ocupado el mercado una cuota de mercado domina pues toda toda la cadena nadie puede entrar en ningún trozo concreto de la cadena y entrar en toda la cadena requiere la misma inversión más entrar a competir ¿no? Facebook pues Google ahora mismo desde el punto de vista de empresas son empresas de integración vertical son monopolios implican toda la cadena de valor no puedes entrar a competir en un segmento con ellos de hecho se van comiendo segmentos había un segmento que era el de la analítica web entraron ellos desapareció y van comiendo segmentos son empresas de integración vertical como las del siglo pasado ¿no? lo que pasa es que junto con este fenómeno de integración vertical monopolístico va a emparar el otro fenómeno de apertura del conocimiento de lo que es internet la filosofía de código abierto la filosofía de compartir información de los doers las impresoras 3D hay muchos fenómenos de contraposición ¿no? entonces pues ahí la intuición igual es que la contraposición que se dio entre los monopolios de los siglos anteriores y la sociedad va a ser muy diferente a la contraposición que se va a dar entre los monopolios de este siglo y la sociedad el campo de juego va a ser diferente y las armas también igual me he ido un poco me... perfecto sí me alegro que por lo menos tú me hayas entendido yo creo que si tratamos de ser visionarios y en este cambio continuo que decíamos de evolución súper rápida ¿no? de evolución exponencial de las cosas es verdad que probablemente de lo que hablamos hoy en día dentro de 5 o 6 años se haya quedado una capa más abajo porque algo por encima lo habremos construido que hará que sea más sencillo de usar o que se haya mezclado con otras cosas y pierda su valor ¿no? se habla ya de que vamos a... de que internet morirá y no es que muera porque no lo necesitemos sino que será algo tan básico tan enterrado dentro de toda la complejidad que cada vez será más sencillo que hará que... que... bueno pues que no pensemos tanto en la red básica como que pensemos que estamos conectados y punto ¿no? entonces es verdad que hay un riesgo hay un riesgo claro de que haya posición de dominancia o de dominio posición de dominio perdón que se me ha ido el término al inglés posición de dominio pero... pero bueno en contraposición está esta otra cosa que ha comentado Antonio ¿no? el que exista el código abierto ahora que hay una queja amarga en otros sectores de la ciencia que se... obviamente hay monopolios en cuanto a la publicación de la información y de los avances científicos y están frenando en la entrada o la masificación de los avances en la ciencia porque porque es una barrera de entrada porque para poder publicar cosas en sitios relevantes tienes que pagar mucho dinero es lamentable pero está pasando así por eso hay este movimiento open source ahora de de publicación de ciencia libre ahora mismo afortunadamente en estos campos sí que hay un movimiento open source yo el otro día me quedé un poco tocado con la noticia de Microsoft y la compra de JIT y tal porque a mí me me preocupa me preocupa que algo que precisamente estaba en esta cadena de apertura pues pase a ser comprado por alguien que dice que lo va lo va a mejorar y lo va a democratizar más todavía pero bueno es muy fácil escaparse por otro lado sí yo creo que no hay problema con un caso concreto como lo que comentó Eduardo recordemos open office que fue una herramienta que nació precisamente para huir un poco de ese control que teníamos de Microsoft y su necesidad como cuando Oracle llegó y compró open office rápidamente esa comunidad que no le gustó el movimiento sacó libre office como solución es decir hay en tanto en cuanto siga existiendo gente que crea por apostar por un conocimiento libre hoy en día va a ser más complicado controlar la información y se va a acabar democratizando más eso sí tienen que seguir existiendo plataformas como GitHub o la que les sustituya para luego compartirlas por favor por favor oye tengo una pregunta aquí interesante que le había propuesto a Pablo pero bueno cogedla al vuelo el que quiera decía Sergio Pérez estamos en la área de los datos ¿no? fenomenal pero no se está generando una burbuja de expectativas con respecto al Big Data y a la supuesta aplicación a todos los sectores las empresas no llevan tanto tiempo generando su materia prima que son los datos ¿no hay los? es una respuesta muy fácil que es absolutamente sí hay sí hay toda una cultura de habrá que hacer algo de Big Data ¿no? que lo está haciendo todo el mundo un hype ¿no? y de seguir ahí y ejemplos de empresas que están creando divisiones y están entrando Big Data simplemente pues eso porque es lo que pite y no saben ni qué tipo de datos tienen ni qué hacer con ellos ni cuáles que lo decía Antonio antes como planteado de base ¿qué es lo que realmente queremos hacer? y hay muchas veces que la respuesta es pues algo con los datos ¿no? que nos haga funcionar mejor y no hay un objetivo claro y eso pasa es un mal pero que también se nos pasará probablemente con la fase del hype y seguramente tengamos una segunda generación más centrada vamos a hacer algo útil de verdad ahí está claro que hay empresas a día de hoy en bolsa que año tras año se ve que aumentan su gasto siguen sin ser rentables pero se espera que en algún momento la cantidad de datos que tienen puedan sacarle valor tendríamos el caso de Facebook que cuando ha empezado a sacarle valor pues bueno lo que ha conseguido es salir en la prensa por otros motivos entonces mucho hype mucha burbuja pero en algunos casos va a funcionar bien y en otros casos pues bueno son apuestas arriesgadas muchas veces en la ejecución está la clave en la letra pequeña que a veces es más perezoso es más trabajoso mirarlo pero el mismo proyecto con las mismas definiciones pero con diferentes ejecuciones puede marcar muchas diferencias entonces pues lo más probable es que puede pasar es que muchos proyectos que entren de de ejecución de TIC tanto en las empresas grandes como las pequeñas de primera generación fracasen porque no hayan know-how para ejecutarlos y se vaya generando poco a poco un cuerpo de conocimiento mejor para ejecutarlos no es es ley de vida es como cualquier nueva tecnología ahí si acaso una única frase y es cuando a ti te están dando un servicio gratuitamente recordar que no te están dando un servicio te están comprando a ti como producto entonces al final hoy en día la cantidad de datos que se recoge en muchos casos es a partir de darte servicios para recoger ya sean fotos lo que escribes lo que lees etcétera etcétera ahora mismo nosotros hablamos fundamentalmente de calidad no solo es que pongo todos los datos en un sitio los datos tienen que ser accionables que amamos tiene que haber calidad y luego sobre todo tiene que haber un gobierno no puede ser un disparate tiene que haber una manera de controlar que se toma de donde viene y entró mucho con lo que ha comentado Francisco alrededor de que se están poniendo barreras también éticas gracias a aquí en la Unión Europea nos hemos puesto el reto de que las personas tienen derecho a controlar su información y esto es clave ¿vale? para que no pase lo que está pasando y de hecho empresas como Cloud que estaban enfocadas a hacer uso y a veces voy a decirlo así y abuso de esa información personal pues han encontrado con que este tipo de marcos más protectivos y por tanto más juiciosos les han invalidado su modelo de negocio con lo cual algo de abuso está sucediendo pero sí efectivamente estamos hablando de que hay un hype y bueno pues es otro término que si te lo pones aquí pues vendes mejor ¿no? oye yo sí quería que como hemos hablado de otra tecnología disruptiva y hay preguntas alrededor del IOT y bueno pues nos preguntan incluso nos hacen preguntas muy específicas como el protocolo MQTT y bueno pues la sencilla yo creo que tiene que ver con cómo funciona es una cosa sencilla que está aportando alguna reflexión que queráis compartir en este campo alrededor del IOT lo que puede aportar cómo está transformando también como tecnología convergente yo creo que tiene mucho potencial y quizás va un poquito tapado dentro de todo este paquete de tecnologías pero al final es lo que va a habilitar muchos servicios ¿no? cuando estamos hablando de aplicaciones móviles que son capaces de delatar a un bar o que miden nuestro sueño y luego si le permitimos que pasen los datos al servidor pues nos dan recomendaciones sobre cómo dormimos o sobre nuestro estado de salud todo eso es IOT cuando nuestras aplicaciones de mensajería se comunican con los servidores centrales todo eso es IOT ¿no? entonces al final lo que lo tenemos que son por poner un simil son como postales muy pequeñitas que van que se mandan son mensajes muy pequeñitos que se mandan no el concepto tecnológico no es nuevo hace 10 años o 15 a esto lo llamábamos M2M ¿no? machine to machine pero sí era así ¿no? pero ahora sí que ha cogido fuerza y tiene mucha potencia combinado con las tecnologías serverless pues de los proveedores cloud pues tiene un potencial tremendo tremendo y también tiene sus riesgos de nuevo volvemos a la ética que hay que controlar ¿no? si nosotros ponemos una una un sistema de IOT en una flota de 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 transporte ¿qué vamos a controlar? si como hemos visto el gobierno chino está enviando IOT a un servidor central de la expresión de interés o no que muestran sus alumnos cuando están en clase que eso ya pues bajo nuestro prisma ¿no? bajo nuestro marco mental de los que hablábamos antes es un poco fuerte ¿no? de tal pues y Eduardo lo ha introducido también que es un aspecto muy interesante y es que el debate básicamente o la o la pugna que se establece es entre entre algo que bueno que lo ponen delante los innovadores pero que lo que está detrás son intereses capitales muy importantes es que si se legisla mucho pues no hay innovación que la legislación frene la innovación ¿no? y la otra visión es que bueno que puede haber toda la innovación que sea pero hay una serie de derechos fundamentales que están recogidos por nuestras por nuestras cartas de derechos ¿no? tanto a nivel europeo como nacional entonces en esa tensión que se está produciendo ahora pues según en qué lado del Atlántico pues gana uno o gana otro ¿no? y bueno pues habrá que ver ¿no? cómo va cuajando eso yo creo que además que lo disruptivo no es hablar tanto del internet de las cosas sino porque quizá era a lo mejor lo que nos faltaba en el triángulo ¿no? tú decías antes hablábamos del machin to machin ¿no? del máquina a máquina bueno y ahí nos inventamos maneras de hacerlo más fácil de interconectarse y de hablar y hablábamos de las APIs ¿no? que es otra de las tecnologías que consideramos con potencial disruptor hablamos también de la conexión persona a persona y bueno pues como todo lo social no es una tecnología pero sí es un espíritu un conjunto de tecnología más método más provecho ha cambiado pero también está el persona una máquina ¿no? todo lo que es wearable sensorización y entonces hablamos ya no del internet solo de las cosas sino del internet del todo es decir si os fijáis ya no se habla de si estamos conectados o no porque sí que quiero comentar a Bayron Fabián que MQTT como protocolo Sigfox u otros muchos proveedores y otra serie de ideas y personas trabajando sobre esto han hecho posible que sea súper fácil conectar cacharros de hecho se espera que haya no sé si lo sabéis supongo que sí más de 50.000 millones de cacharros interconectados esto significa que el internet del todo el internet quedará en un segundo plano y daremos todos por supuesto que todo está conectado y ahí es donde yo creo que hay un potencial de disrupción importante totalmente yo añadiría si acaso el punto que también quizás se está abandonando es tener en cuenta que hemos generado una cantidad de dispositivos conectados que ahora generan problemas de seguridad que es el otro lado de la moneda de hecho me gustaría hablar de ciberseguridad o sea que si quieres introducir algo sobre ciberseguridad porque hay preguntas sobre el riesgo y la IA aportando sobre la ciberseguridad tenemos 5 minutitos así que os pido brevedad porque quedan 2 o 3 cositas que me gustaría que hablamos de ellas tres casos claros que la cantidad de veces que se han utilizado ya sistemas de neveras televisores lavadoras que tienen sistemas para conectarse a internet para hacer ataques de denegación de servicio que estos ya no son como los de antes que podían restringir rangos de IP sino que de repente te encuentras con un problema muy grande a la hora de intentar mitigarlos hace poco se hizo famoso un ataque que se hizo contra Alexa y Google Home en el que en una televisión se empezaron a emitir a frecuencia inaudible para las personas mensajes para Alexa y Google Home que ellos sí eran capaces de escuchar y ejecutaron las órdenes pertinentes entonces como no haber preparado esos sistemas para este tipo de problemas ha generado una brecha de seguridad muy grande y luego el último que bueno ya es un poco antiguo pero fue analizado por Kaspersky el de los antivirus que era el caso de los reactores iraníes de como los reactores acabaron rotos a partir de un nucleares los reactores nucleares a través de un ataque que habían encogido que si la televisión enviaba el mensaje por frecuencia a tal otro elemento o sea habían unido distintos elementos que algunos ni siquiera tenían tecnología para conectarse a internet sino simplemente modificando su hardware para que emitiera frecuencia y acabar llegando a los controles del reactor y haciendo que las barras de carbono se salieran y el reactor acabara bueno jodido hablando malamente hablando en plata pero ahí lo que ellos hablaban era de ellos como Rusia bueno hay que tener una capacidad económica y unos recursos para haber hecho que esos sistemas se conectaran los unos a los otros para llevar el mensaje hasta ese panel que lo que implica es cuidado que hemos metido mucha tecnología en nuestra vida y nos abre unos agujeros de seguridad muy grandes y si ya entramos en coches autónomos y todo lo que hemos hablado antes de qué decisión tomar en un caso u otro podemos meternos en un problema muy grande y además aquí la IA está jugando un factor clave tanto como amenaza pero como oportunidad de controlar la amenaza ¿vale? hay otro capítulo que queríais mencionar o que queríais que habláramos algo sobre la supercomputación o la computación cuántica y habláis de cómo está en el momento de mercado tenemos tan solo tres minutos pero me gustaría comentaros que es algo que es tanto que es una realidad como que ya como os decíamos hace un ratito se están haciendo pruebas masivas de momento en el entorno de la universidad pero se están haciendo pruebas masivas de aquí a la comercialización de algo que se base en este tipo de tecnología pues hablamos de entre unos tres y cinco años ¿no? algo para mercado masivo la computación cuántica con la inteligencia artificial debería de cambiar el modelo de ciberseguridad y ayudar a protegerlo ¿vale? lo dejo ahí como reflexión si quería que después de que hemos tocado todos estos temas y que probablemente si nos digan como decía Antonio en algunos casos otras 20 horas más seríamos capaces porque yo creo que aquí hay brillante como habéis podido ver todos en los ponentes que hoy tenemos y bueno las preguntas oportunas también de vuestros compañeros aquí y las que habéis lanzado hay una que me gusta que ha planteado Gabriel que tiene que ver como aquello como si la sociedad está preparada y tenéis un minuto máximo cada uno para responder si la sociedad está preparada para todo esto ¿no? si está preparada social emocional económicamente para absorber todo esto 30 segundos quizá parafraseando Asimov como ya antes hemos hecho Asimov partió de la base de que se llegó a tal revolución tecnológica que tuvieron que quitarla porque si no la gente se quedaba sin trabajo y se tuvo que llegar a puntos intermedios con la regulación creo que hay que transmitir bien la tecnología si no queremos que se llegue a quitar los avances tecnológicos para evitar que se generen descontroles económicos que la bolsa pueda caer en picada porque se quede mucha gente sin trabajo o sea el consumidor tiene que seguir ahí hay que mantenerlo y para ello lo que hay que hacer es que esta tecnología se vaya implementando con orden pero teniendo en cuenta que si no la entiende quien es tu mercado lo único que puedes hacer es romperlo Pablo breve 30 segundos nada menos de 30 segundos si o no si hay la sociedad si va a estar preparada en muchos de los escenarios porque hay una necesidad de que esté preparada es decir muchos de estos servicios quieren darnos valor añadido mediante la IA y ya salía aquí antes esa idea del relator que te explica por qué esto es importante y por qué esto es asimilable es un rol que no ha venido existiendo hasta ahora pero cada vez vamos a potenciar más y eso facilitará esa adopción Antonio la sociedad es la que marca el ritmo una tecnología a la que no le ha llegado su momento porque la sociedad no está preparada para entenderla utilizarla no triunfa por muy buena que sea el humano tiene capacidad de reinventarse a sí mismo y como sociedad pues yo creo que lo hemos demostrado a lo largo de la época muchísimas gracias a todos gracias en especial a Begoña por todo su apoyo y por todo lo que aporta este programa muchísimas gracias a todos que estáis ahí pues con tanto interés atendiendo un placer haber compartido Pablo, Antonio, Francisco el resto esta Open Class con todos vosotros muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias gracias